Música Pues bueno, al parecer hoy en su aparición aquí en Rest of Resurrection pues no recibió muy bien, ¿no? Estos muchachos de los Master Junior pues los atacan en plena conferencia y vamos capaz a Zumbi también por aquí Yo escuché y allá que están hablando mal de ustedes Yo pasé Sí, sí, los Master Master Chef, no, Master Puñetas Puñetas Junior Estas cosas, estaban hablando de ustedes Estaban hablando, yo escuché y dijeron No, esos güeyes que pintan la cara que es cosa de niñas eso de pintar la cara que ahorita nos vamos a trapear la cara en el piso Yo no quiero armar nada y nada, pero Aguas, aguas Están pesados, ya escucharon son 120 kilos de pura caquinha Los tiernos, tiernos como se hagan llamar ya vieron que somos el esquema a romper, señores ¿Quieren retos? Adelante estamos para servirles ¿Apadrinados? Ni un padrino no necesitamos a papi ni al abuelito ni al tío ni al sobrino nosotros mismos hemos picado piedra y hemos llegado hasta donde estamos por nuestros propios méritos entonces nos gusta hacer el ojo del huracán y qué bueno saben de la trayectoria de Eterno saben de Lunatic saben de Demonio perfecto hablen, hablen quiero hechos y no palabras ya vieron que las sorpresas las damos nosotros y si tú también estás ahí prepárate porque yo yo no vengo a jugar ni vengo a hablar ni a decir nada me gusta demostrarlo arriba del ring y la gente lo ha visto No, no, este bueno hace poco también te critican mucho de que ustedes son los padrinos por Naucalpan pero no, hace poco te vimos en Arena México en Dragon Manía y es un excelente papel y pues bueno te ve las buenas tablas que tienes de lucha libre y bueno ellos no te sacan de que eres pues bueno padrino de los morenos Lejos de que ellos creen que yo soy de la arena Naucalpan lo he demostrado por eso luché en Arena México por eso soy el rey del ring por eso somos campeones de tríos por eso y simplemente por eso no vamos a dejar que los juniors sientan que son sus padres ¿me entiendes? entonces esa es la razón por la que yo le toso de frente a los juniors Hoy realmente pues ¿tú crees que todo esto ha sido porque el valor que siguieron por la gente que estaba con ellos con sus papás que estaban con ellos ahí? Sí, claro no son tontos venían acompañados tres por sus papás porque Warwick Jr. creo que su papá ni lo quiere o a lo mejor ni de su papá ¿verdad? Ah no, que renta el nombre señoras y señores el infierno eterno está para retos los que quieran aquí estamos nos quieren enfrentar porque saben que somos lo mejor del momento ¿qué pasa Terno? o sea realmente en los super ex tú y el hijo de Pirata Morgan pues ahí hay una facción y ahora en acá se envalentona con los Masters Jr. y te ataca y te dice que no hay un enfrentamiento directo pero 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 por ahí pues comparte facción igual puede haber un rompimiento posteriormente después de este enfrentamiento no sé cuál sea su coraje fui a caos a hacer realmente el caos el sábado estuve en AAA evento para televisión el lunes me presentó otro evento de AAA a lo mejor me tiene envidia no sé qué sea pero sabes qué ya viste que Terno pica allá y pica acá no nomás está en un grupito o necesita el apoyo de ciertos compañeros para darse a notar no sé qué le pasa pero yo creo que esto voy a tomar cárcel en el asunto porque tenemos una facción también nosotros entonces yo creo que ya ya dio bandera entonces esperemos a ver qué pasa con el hijo del pirata yo creo que si quieren es más conozco a Zumbi desde el 85 cuando llegamos ya llegué a Brasil después yo me lo traje aquí a México entonces yo creo que puede ser también el invit llegamos para que ayudara de hecho aquí se quedó yo creo que puede ser el otro invitado para el infierno eterno para enfrentar a los Master Junior él también sabe un poquito de artes marciales entonces yo creo que un poquito de la base de la lucha libre y que él les enseñe algo va a ser perfecto esto ¿no escuchaste? son como 120 kilos de caqueñas papi son pesados oye no me estén atentando porquería perdón perdón el monje a ver agua ya lo estamos haciendo oficial ya lo estamos haciendo oficial no quisimos dijo que también era Master Zumbi ahora se cambió de bala ¿no? son 6 ¿es el? ¿es el? ¿es el? ¿es el? ahí está 4 contra 4 ¿es el? 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 ¿4 contra 4 cuando quieras yo también también ponemos fecha y cuando quieras vamos a hacerlo por medio de y no de palabras perfecto ok no más espero gracias a tus papás no necesidad tú viste que no se metieron si están metiendo pero yo creo que más allá también no se metieron 4 contra 4 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 yo no quería échale Zumbi te vas a ver no eres el quiero eterno también ya no 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 ¿cómo crees papi? yo mira no 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 ¿qué pasó chavos? mira yo los quiero mira mira ¿es el Zumbi? no no yo 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 los quiero lo he visto dos o tres veces ¿estás con ellos o con nosotros? la neta la neta yo vine a comerme un chamorro acá me invitaron me dijeron oye las carnitas del chabelo yo dije cámara yo sin voy y llego ni chabelo ni carnitas ni nada ni un chamorro nada pero yo los apoyo pero piensalo pero piensalo yo los apoyo piensalo piensalo y unita a nosotros arriba a los infiernos papi abue aquí nos vamos a matar de los más ¿a quién güey? puto de su puta madre ahora sí valieron verdad perdón perdón las palabras ahora sí somos cuatro culeros y quédate en toda la putasía quédate en toda la putasía vente a mí una hermana puto no mames únete con nosotros no ya valió nada vamos a acabar con esos putos no ya valió la neta no 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 mames mira güey no mames fue este pedo yo ya me iba a ir yo ya me iba a ir por eso era un chamorro güey un chabero no está güey ni chamorro ni chamorro ni nada güey no mames ¿le pusieron en su madre? me aventaron ya te vas a unir yo pensé que iban a aventar una prima una hermana valió mames ya somos cuatro para los másteres es cierto cabrón vamos a parón chamorro y a parón chamorro siéntese relájese y deleite si vino de pasada no se pierda esto recomiendo que desee